¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProServ Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que daremos a conocer la razón por la que aún no llega el otro Boeing E3D Sentry que servirá como reemplazo del mítico Echo Charlie 707 Condor y la fecha en que debería llegar al país. Espero que les guste. Como sabemos, desde el lunes pasado comienza la operación para traer los dos Sentry, que vienen a incorporarse al grupo aéreo número 10. Estos son las matrículas británicas Zulu Hotel 103 y Zulu Hotel 106. El primero arribó al país, como sabemos, el miércoles 27, momento épico en el que fuimos el único medio en transmitirlo en vivo. Este avión llegó tras despegar el lunes 25 desde la base aérea británica de Warrington, realizando dos escalas. Una el mismo día lunes donde arribó a la base aérea portuguesa de Lajes en las Islas Azores, a mitad del océano Atlántico. Para salir luego el martes con destino al Aeropuerto Internacional de Tocumén en Panapá. Y finalmente a Santiago, donde fue recepcionado en la loza del grupo aéreo número 10, como mencionamos, el día miércoles 27 de julio. Se suponía que el Zul Hotel 106 haría el mismo recorrido. Partiendo desde Warrington el mismo día lunes 27, poco después del Zul Hotel 103. Sin embargo, por problemas técnicos, el despegue fue pospuesto para el día 26. Donde despega con destino a Lajes. Desde ese día que permanece este avión en ese lugar. Y hasta ahora no sabíamos la razón del por qué no había despegado hasta nuestro país. Sin embargo, ya habíamos mencionado en la pestaña de comunidad de nuestro canal y también en nuestro Instagram. Que muy probablemente esto se debía a problemas técnicos. Cosa que pudimos corroborar el día de hoy a través de dos fuentes distintas. Dado que nos fue informado que la avería que tendría el avión sería en el sistema hidráulico. Problema común en la aviación. Por esta razón permanecería en la base aérea de Lajes. Donde deberá ser reparado y deberá llegar al país entre fines de la próxima semana y principios de la otra. De más está decir que estaremos expectantes a todas las noticias que vayan surgiendo. Como lo hemos realizado hasta el día de hoy. Siguiéndole la huella a estos extraordinarios aviones de alerta temprana, comando y control. Igualmente volveremos la próxima semana con el contenido habitual del canal. Dado que en los últimos días nos hemos abocado de lleno a toda la operación de los Sentry. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la actualización de la noticia de los Boeing E3D Sentry que ha incorporado a nuestro país. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!